Desde sus redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento del filósofo y poeta Ramón Chirao. Un pilar de la cultura en nuestro país que contribuyó a darle forma al México moderno, dijo el presidente. El secretario de Gobernación presentó la nueva constancia de la clave única de registro de población, la CURP. Es parte, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, del programa Soy México. El objetivo, añadió, es que ningún mexicano sea invisible. El objetivo es afianzar a la CURP como una llave de acceso a todos los puntos de contacto entre la ciudadanía y la administración pública. Y así, consolidarla como un mecanismo efectivo para verificar la identidad, para simplificar la realización de trámites y acceso a servicios. También en la calle puede usted disfrutar de la exposición Norte Infinito en Pachuca, Hidalgo. Sobre el río de las avenidas hay una muestra fotográfica de los distintos aspectos de 13 culturas del norte de nuestro país. Y además, recuerde, puede disfrutar la muestra en el Cuartel del Arte. Un acervo de 183 piezas que comparte para usted en este verano la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que dirige Nubia Mayorga.